De acuerdo a los reportes que nosotros tenemos, no han sido tan marcadas como lo que acaba de vivírsela ya. Siguen teniendo sus reuniones a las 8 de la mañana y donde están tratando todos los asuntos y esa misma información se comparte con la federación. De hecho, hay más presencia de la FESPE de lo que inicialmente se había planteado.